Vaya ya, vamos ya que le van a quitar lo que es el tinte ya Nuria, si ve que duerme, le echa agua en la cara. Está bien calentita el agua. No, si más cuando le hacen a ese uno se relaja más uno. Ay sí, tenía razón Messi de decir que la mano te dejó bien recta. Pero mire ese día no quería que lo grabara porque dijo que usted iba a enojar, dijo de ver que le estaban cortando el pelo. ¿Ves que así dijo Eli? Y dijo, mire, ya lo voy a terminar, espero. Y ella está más retirada, le cortaba el pelo, ¿sí? De verdad. Lo sé, lo sé. Así dijo, va él. Ay no, ella está loco. Sí, en serio. No, es que cuando sale con ella siento más confianza porque yo sé que con ella no anda cierto cosa. No, es que a mí eso sí no. Y ella andaba cortando el pelo y yo no le creía que iba a salir con ella. ¿Cómo no? Si no, hasta Martín se vino con nosotros. Ah, ese día le dijo que aquí está con Martín. Y yo le hablé como tres veces y no le creía. Sí, se vino con nosotros Martín ese día. Tres veces le más que yo. Y yo... Esa es la idea de que ellos se relajan. Pero con mucho respeto. Es que yo sé que en todos lados la idea que uno es estilista o generalmente los cosmetólogos porque tienen esa mala cama. Pero decirles que por lo menos en este salón lo principal... Aquí hay respeto. Un respeto. Sí. Y una ética profesional. Y que hace todo. Sí, hace todo. Y el que venga como alguna malicia, rapidito. Le echamos los pitbulls. Sí, exactamente. No, pero es que esa vez... Esa vez sí va, Eli. De verdad. Sí, Nuria, en serio. Y yo le dije, ah, no jodas, le dije yo. Si yo le he traído porque me van a cortar el pelo y tengo que grabar, le dije yo. Para que la gente vea como le dejan aquí el pelo a la... Sí, a mí me gustó. Yo vi el video. Pero él no va... No venía con él ni nada. Sí, yo sé que andaba con Bexis y yo sé que andaba con Bexis porque ahí salió ella. Sí, sí, aquí hasta el chino nos habíamos traído. Que no fuimos a parar al metro después, pues. Sí, cabal ahí lo vi también. Sí. Y andaba. Y otro metro, después no fuimos hasta el metro. Pero sí, o sea... Sí, pero con miedo estaba. Sí. Pero al final le quedó bien el porco. Sí, a mí me gustó. Yo veo que se quita la cachucha, le digo yo. Pues sí, porque... Porque a mí me gusta ver el pelo. Pero... Quítate la cachucha, le va a andar haciendo, me dice. No tengo vaselina, me. Jálásela. Aunque sea salida, echáte, diga. Pero sí, así estaba como con pene, le decía. No le dije, no se preocupe, aquí no le andamos a rimar nada. Y él y hasta más se le separaba así. Veía que hasta más se tiraba los brazos por tal de... Sí, en serio. En serio. No, este no hizo... Yo le dije, no se preocupe, aquí no le andamos a rimar nada. Ah, sí. ¿Viene lo que viene? Sí, sí, quizás, quizás como casi un metro a distancia tenía él y que le estaba cortando el pelo. Ya fue terminándole, ya fue terminándole. Ya con el chino pues ya fue diferente porque como... Ajá, como el chino dijo, pues no, yo no tengo, dijo así que me regañe, dijo así. Este es loco. Ay, no, pero nosotros nos reíamos ese día. No, es que en otro salón de belleza, así como ella abrió, ahí donde se van a... Donde dicen que supuestamente hacen masajes. Ah. Ajá, eso. O sea que ella pensó que lo había traído a donde hacen los masajes... Eróticos. Ajá, los de final feliz. Pero no, no, aquí es un salón decente. Sí, sí, aunque sí es feliz porque si a ustedes le hacen un su masaje queda dormida aquí. Ay, sí. Pero aquí sí es, o sea, sí le trabajan. Porque la dormida estaba allí. Sí, de acuerdo, la camina que tenemos aquí es para hacer faciales. Sí. No, sí, aquí toda la gente que viene se duerme. Sí, es que ya vi que la mano de ella tiembla. Ay, sí. Aquí nos esperamos para que... Para que vengan a echar una dormidita, dice. Si le quita esa estrella. Sí. Las manos de él son bien ricas, bien suaves. Pero ese día sí nos reíamos, ¿va, Eli? Ay, no. Fue amadito. Están asustados. Es que, ajá, no, pero me da risa que... Casi sí a la distancia que estaba ahorita, estaba ahorita Eli. Estaba ya cortándole el pelo a mí eso. Imagínate que tal ella lo hubiera ido sin querer. Pues sí, pero ahí... ¿Qué? Después de él, ¿qué le dieron a pelear? ¿Ya pasaba a dormir? Sí, sí, es cierto. ¿Qué le dieron a lo que le dieron a dormir? Ay, no. No, pero ella me reí, Eli. No, es que, ay, me va a regañar la Nuria, dijo, porque me están ahí, porque ella me va a cortar el pelo, dijo así. Yo me asustó aquí, Dios mío, cuando ella venga. Y dijo, ay, no, dijo ella. Ay, le van a pegar, digo, después Eli también. Y dijo, y que es bien celosa. Pues un poquito, le dijo, y así va. Ay, no, pero usted se fijó, me decía Eli. Y que yo, que yo estaba bien separada, me decía, así va. Pero es que nosotros no reíamos, porque... Ay, es que Messi, es que Messi, es que Messi, es un drama, ¿qué? Como que era niño. Sí. Como que era niño. No, yo sé, porque no sé, no, para no andar con Messi, porque yo, no, no, ando ahí. No, con ella, no. Ah, no jodas, le dije yo. Venimos a que le corten el pelo hasta con las bayuncadas, le dije yo. Es que me... Ah, no, Dios. Júrese, y usted va a ser el primero por eso, le dije yo, sí. Y por eso se lo cortaron al primero, ¿va? Sí. Sí, él fue el primero. No fue el chino. No, el chino fue el último. Primero se lo cortaron a... A Messi. De primero para Messi. Sí, él fue el primero. No, no quiere estar allí, y él solo en el cuarto, Messi. O sea que se va. Es que vive, sí, él se va para la casa. Se va directamente a trabajar. Perdonen que me ría, pero es algo que yo no lo creo. Ay, no. Este, por la Nancy. Ah, ya, 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 ya. Y que allí vive ella también. Sí, pero de ahí va a vivir. Ah, eso sí, no sabía yo. Bueno, pues vamos a seguir este video cuando ya le vayan a secar el pelo a Nuria. Vaya, pues ahora le van a hacer una pequeña limpieza, ¿verdad? En el, ajá. Limpieza es solo aportarle puntas. ¿Me quedó bien parejito el pelo a Nuria? Sí. 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 Toda la pinta se le pidió. Tanto el enfrente. Como le tiene que ir. Se teñó un poco el cuero, pero eso es normal, señores. Sí. Eso es bien normal que lo pinte el cuero también. Sí, es parte del color. Sí. Lo malo es cuando una vez lo pinta o te mancha de más. Y más cuando, y más cuando es negro el pinte, ¿verdad? Sí. No, ya me ha pasado. Cada vez la oreja, cuando mi mamá me la ha pintado, todo la oreja negra. Ay, yo la he pintado a mi mamá, pero que a veces no me atrevía, no me atrevía porque me temblaba el pulso. Y yo le digo, no, mamita, te voy a manchar todo lo que dice. Mi hermana, ella sí tiene paciencia. Sí, verdad. Sí, y la mano de ella es como la mano de él. Bien suave. Bien suavecito. Mire, ella puede inyectar. Suavecita la mano. Ay, sí, lo siento. Ah, pues la mía sería suave también. Sí. Vamos a aprender. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ah, pues sí. Aprendiendo. Vamos a traernos nalgas allá de la plaza para que aprendan a inyectar. Para las nalgas de la plaza, no más. Menos lo vieron. No, porque no me la va a hinchar. Ay, no. Ya que me lo tocó bien, era que le digo que me lo abrinó totalmente. Dice que yo una vez lo andaba, bueno, hace poco, lo andaba bien maltratado de aquí enfrente de las puntas. Dice que me lo cortaran y de ver que me veía bien feo. Yo sola le dije a cortarme las puntas. Ya no era el corte así, de delante así puntiagudo y no que ya casi era recto porque yo me lo veía. ¿Me lo había cortado? ¿Sí? ¿Sí? Ya, verdad. Sí, sí, es que me lo cortaron. Miren, es que fuimos como cinco a que nos ponían el pelo. ¿Por qué me lo miraban aquí? Y no, no sabía yo de esto y fuimos que lo iban a cortar así va el pelo y le trataba, no, si es que tiene buena mano, que mira que ahí me lo corte, que no. Vaya, pues. ¿Y cómo le cortaste? Mira como me lo dejaron, me hizo mierda. No, ya era que. Me lo dejaron, pero. Y para prender esto puede estar ahí. Hay que tener la paciencia. No, hay muchas lugares que tienen todo el ente, la accesibilidad, con los chicos, pero sí es cuestión de paciencia y perseverancia. ¿Usted tiene esas dos cosas? Ay, no, yo no. Yo tengo perseverancia, pero no paciencia. Ajá. Porque yo quizá lo voy a hacer a ver cómo. No, pues no me dejaría yo. Pero ahí hay una plaza de cabezas para practicar. ¿Cabar? Sí. Sí, bien. ¿Qué pasa? A ver, que ahí, que ahí, que ahí, que ahí, que ahí, que ahí, que ahí. Ella, tapizo, le han puesto a la casa de aquella, ¿verdad? Ah, sí. Cerámica. No, eso sí no me fijaría yo, según Dios. ¿Solo era así de... ¿De cemento? No, cerámica. Ay, serio. ¿Cómo chica? Sí. Eso sí no me había fijado. Sí. Pero está bonito. Mira, que media vez lo apoyan a uno, pues está bien. Ahora. Independientemente de que no le hubieran puesto cerámica, pero ya con la taza que le hicieron, no puedo apuntar. Si yo me perdone, pero ya es un odio. No, hombre, sacado, pero... No, pero la mayoría de los van a gustar. ¿Están bien? Mira, si yo... Yo estaba en mi casa, acostada, viendo novelas. Sí. Y yo sudando. Y no estaba haciendo nada. Yo también, yo también, yo estoy bañando. Sí. Sudando. Si ahora solo puede existir uno, sudo. Solo puede existir uno. Sí, no lo bañamos. Sí. Sí, sudo. No, hombre, que me ha envuelto, oye. Sí. Al pasar de más calor allá. Va que sí, va. No, pero ahí hay el más caliente. Ahí hay el más caliente. Sí. Más que necesito no es la taza, necesito lo que iba a poner yo antes. No, no. La taza, ya con el tapón. Pero ya no está listo. Ya más caliente es aquí. Sí. Sí. No, hombre, yo voy a ver que va a caer a mi hermano. Es aquí a las cosas nubias, con él y a las dudas. Sí. 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 con este ella es la mano no pero le queda bonito yo quisiera un tono como violeta pero no es rojo y no se como violeta antes así me lo pintaba pero este buscaba en el super y ya me ha dado esto me viera más sexy o me lo pinto de anaranjado esta mujer me lo dio al infierno porque me lo decoró todo y me puso otro color de pelo después dijo a cortármelo y después dijo a los primeros me encuentro para ellos que me hice ese primero después me lo canchó y después me lo primero me lo cortó me lo destruyó todo pero de ahí ya no diga recuperarse el medicamento y como cuesta después hay que gastar en eso todavía no diga no diga pero sí no tengo que hacer puedo hacer Gracias por ver el video 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 Vamos a grabar la reacción de él Él va a estar en la plaza Vamos a grabar su reacción Gracias por ver el video Sí Es que cuando no me trabajan A uno no se aguda Ahí está Sí, hombre, mire Ay, son los nervios Me cayó tanto Ay, mire, mire, mire que más quieres? que más quieres? ay no mire bien bonita le han dejado el pelo ni nada de maltratado ni nada ni quemado si parece otra vez vaya bien bonito un pistoleado con puntitas hacia afuera una limpieza de puntas y un tono muy muy bonito y el tono que ella quiso verdad? el tono que ella quiso ya lo vamos a ver para que no se le olvide mire bien bonito le quedo si bien parejo el tono si miren ve si no ya le quedo bien bonito si estoy viendo nuestra piel no estamos fumando si le ha gustado el tono? si esta todo bonito esta muy bonito todo lo que hacen aquí recomienda el salón? oh perfectamente ahí está ahí llega así que este eso era todo verdad Eli? eso es todo fue entonces el tinte la limpieza de puntas el pistoleado y listo ahí está gracias Eli gracias porque pues me hizo ahí el trabajito a Nuria como siempre vamos a saludarlos aquí estamos para servirles el salón el salón está abierto perdona Nuria pero estamos como calle principal y pues hasta la próxima así que Nuria ahí está miren hoy si hoy si ya quedó de toque hoy si ya quedó de toque oh si se siente diferente o? si muy diferente así quedó Nuria y pues para las personas que quieran venir al salón aquí está abierto de martes a domingo domingo hasta el mediodía a menos que pues a la chica se le llene acá ya trabaja hasta tarde pero de lo contrario cerran hasta las 12 y ahí están miren precios accesibles y a veces hay promociones cualquier promoción nosotros la vamos a estar publicando ahí en el canal así que gracias Eli de nuevo gracias Nuria por haber venido y gracias Florcita por haberle regalado este cambio de look a Nuria gracias Florcita gracias por este nuevo look que usted me ha hecho de las manos de Eli ahí está así que vamos a quedar hasta aquí y hoy nos vamos para la plaza